Hola chicas, bienvenidas a mi canal de nuevo. Muchísimas gracias por darle play a reproducir este video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar unos tacos de picadillo o burritos de picadillo. Espero que les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar es aceite, sal, ajo molido, pimienta negra molida. Vamos a necesitar 400 gramos de carne molida, puede ser de la que tu quieras, media cebolla. Vamos a necesitar tortillas de harina, también van a ser a tu elección o si prefieres hacerlas tu. Pero pues yo las compré hechas ya, vamos a necesitar lechuga y vamos a necesitar también frijoles refritos. Para una salsita que le vamos a poner, yo ya tengo previamente aquí 6 chiles y 2 tomates, ya están listos para hacer nuestra salsa. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra cebolla en cuadros pequeños para freírla. Una vez que ya esté picada, estamos listos para el siguiente paso. Vamos a poner un sartén en el hombro y le vamos a agregar una cucharada de aceite. Y aquí vamos a sofreír nuestra cebolla hasta que se torne transparente. Recuerden que tiene que ser a fuego medio o bajo para que la cebolla no se queme. Y solamente nos quede en el punto que queremos. En cuanto se torne transparente vamos a agregar la carne. Tienen que ser los 400 gramos de carne. Y la vamos a dejar sofreír hasta que cambie de color. Antes de que cambie de color por completo la carne, de que se cocine por completo, le vamos a agregar ajo molido, pimienta negra molida y sal al gusto. Recuerda no accederte, ya que algunos de los alimentos ya son salados. Lo vamos a dejar aquí hasta que se termine de cocinar. Mientras en otra olla más pequeña vamos a poner a sofreír los frijoles a temperatura baja. Vamos a poner una cuchara más pequeña de aceite que equivale a una cuchara. A media cuchara, perdón, grande. Solo poco. Aquí los vamos a hacer hasta que llegue a la textura que nosotros queremos. Vas a checar el sabor de tu guiso. Si sientes que le falta sal o algún otro ingrediente, es tiempo de rectificar el sabor que te dicen. En el comán vamos a poner la tortilla de harina a temperatura media. Para que no se queme. La vamos a cocinar solamente por un lado. Hemos lavado, desinfectado y picado poquita lechuga. Checamos si ya está cocinada por un solo lado y la sacamos a un plato. Con el lado cocinado hacia arriba. Untamos frijoles. Ponemos carne en la mitad. Montamos lechuga. Ponemos una cucharada de crema. Puede ser la de tu elección. Cerramos nuestro burrito y lo montamos en nuestro comal a temperatura muy baja. Lo vamos a cocinar por los dos lados. Aproximadamente dos minutos de cada lado. Y ahora sí, ya está listo para degustar. Espero que les haya gustado. Lo pueden acompañar con la salsa que hicieron. O si tienes alguna salsa de tu preferencia, la puedes utilizar. Más o menos así queda. Y está delicioso, la verdad se los recomiendo mucho. Espero que les haya gustado. Que me dejen algún comentario si tienen una receta. Y les gustaría compartirla conmigo. Y si los hacen, pues que me digan que tal les quedaron. No se olviden de suscribirse. Y pues muchísimas gracias chicos. Hasta la próxima.